Las autoridades en Tumaco realizaron un consejo extraordinario de seguridad para determinar las estrategias y acciones especiales con motivo del Carnaval del Fuego. La Alcaldía Distrital de Tumaco realizó un consejo de seguridad en el cual se establecieron medidas para garantizar a todos los ciudadanos unos carnavales seguros y sin situaciones que lamentar. Es importante mencionar que tanto las fuerzas militares como la policía van a garantizar la seguridad de estos eventos, no solo en el ámbito de seguridad ciudadana, sino también en todos los eventos culturales que se van a desarrollar, tanto en los conciertos como en los desfiles y sitios turísticos donde vamos a tener gran afluencia de público. Invitamos a toda la ciudadanía de nuestro municipio, a municipios circunvecinos, a personas de otros departamentos, inclusive de nuestro hermano país de Ecuador, que puedan visitar aquí al municipio y hacerse partícipes de esta festividad que vamos a cubrir y que lógicamente es para pasar un sano esparcimiento cultural con las garantías de que la fuerza pública va a estar garantizando la seguridad en estos eventos. Dios y patria, es un honor ser policía. Dios y patria.